...y conspiran para matar a Jesús. Es el primer momento de anticipar la pasión explícitamente. Él está juntando, el odio que le tienen resulta en la colaboración de dos partidos que se odian uno al otro. Y también se nos ha enseñado el respeto al sábado. Normalmente, los que Él sana el sábado es porque Él toma la iniciativa. En los otros casos de curaciones, la gente le pide, pero nunca el sábado. Jesús, obviamente, está enfrentándose a las autoridades, a los que siguen la ley, porque la ley no es primaria. La persona es primaria. Esta manera de leer la Escritura me ha inspirado a seguir el ejemplo de Jesús en enfrentar autoridades, los poderosos, en mi lugar y mi tiempo, ...con una no violencia que es activa y desobediencia civil. Ahora, respecto a lo que me está inspirando en el contexto en que trabajo, es el ejemplo de los obreros católicos. Voy a hablar más tarde de esto, pero mucha gente confunde esta acción, este movimiento, que es de Estados Unidos, fundado por Peter Morgan y Dorothy Day en 1933. Pero lo confunden con el movimiento, que es el movimiento, que es el movimiento cristiano, que no es el obrero católico de Dorothy Day y Peter Morgan. Pero es el movimiento cristiano, que es el movimiento cristiano, que es el movimiento cristiano, que es el gobierno cristiano, que es el movimiento cristiano. Y los que he encontrado a través del movimiento, ellos me han enseñado y me han guiado a tomar ciertas acciones. He sido arrestado entre 15 a 20 veces. Ya no cuento las veces. He pasado ocho meses en cárceles en el Reino Unido. Muchos de los casos eran de menos de seis meses. Y originalmente, antes de que yo fui pasionista, antes de ser pasionista, es cuando comencé a encontrarme encarcelado. Hemos tratado diferentes temas. Primero la guerra, acciones contra la guerra. Mi país lleva guerras contra otra gente. La invasión de Irak, la invasión de Afganistán. El caso de libertad en East Timor, el este de Timor. Armamentos de la bendita. La venta de los aéreos de remoto controlo, lo que llamamos drone. Armamentos de la bendita. 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 Armamentos de la bendita.